Ya avanzando, comenzamos ya hace unos años con, lo habrán visto, todo el recambio de luminarias por artefactos nuevos de tecnología LED en lo que son las arterias principales, nuestras rutas que nos atraviesan, Ruta 6 y Ruta 67S, bueno, con este objetivo de apostar a esta nueva tecnología, a reducir el consumo, a brindar mayor seguridad, a mayor iluminación, sobre todo en estos ingresos, y hoy ya avanzando con lo que es la cobertura de todo el eje urbano, así que bueno, felices de poder avanzar con esta obra que la verdad es increíble como cambia en cuanto a seguridad, iluminación, consumo obviamente, y bueno, lo hacemos todos con recursos genuinos de la comuna, con el esfuerzo, como siempre decimos, del contribuyente, así que bueno, abarcando todo lo que es, en principio, Calle Galverde, Manfredi, ya avanzamos con Uquiz, con Rivadavia, y ahora también avanzando con estos trabajos sobre la arteria Uquiza, con la intención de seguir y bueno, completar todo lo que es el eje urbano con esta nueva tecnología. Estas son las arterias centrales las que mencionó, para quienes no somos de la localidad, o son arterias secundarias? Son las arterias paralelas a Ruta 6, que es una idea, Rivadavia, Uquiza, y las perpendiculares también a la plaza, que son Alberti y Manfredi, pero bueno, que se extienden de una punta a la otra, no es que se abarca el centro de la localidad, sino que todas las extensiones de cada calle que abarcamos con esta obra, así que bueno, se agregan también nuevas torres de iluminación, ya que teníamos la particularidad de que teníamos solamente una torre por cuadra aquí en FED, bueno, ahora también, además de cambiar a esta nueva tecnología, también estamos incorporando más torres de iluminación para cubrir todo lo que es cada una de las calles de nuestra localidad. ¿Los fondos son genuinos que se utilizan o hay algún empréstito? No, no son fondos genuinos de la comuna de FED. Bien, la idea es hacerlo en base a la disponibilidad de recursos o se han plasmado como fecha, no sé, a fines del 2025 tenemos que tener toda la localidad con letras. Sí, eso es un poco la idea, arrancar con este programa e ir avanzando permanentemente, hay que destacar también que las torres se construyen en el Corralón Comunal, así que bueno, también vamos intercalando los trabajos que se realizan en el Corralón con otras materias también que tenemos dentro de los trabajos comunales, pero sí un trabajo que se está realizando periódicamente para que cuanto antes posible pueda abarcar todo el ejido urbano, destacando también siempre el trabajo intenso y muy bueno que realiza la gente del Corralón, en este caso con la fabricación propia de todo lo que son las columnas de alumbrados. Muy bien, también hablamos de otra cuestión y esta otra cuestión está referida a la Expo Carrera, ya han tenido una experiencia exitosa el año pasado, mostrando de alguna manera a los chicos de las escuelas secundarias, ¿cuáles son algunas de las alternativas para la continuidad de la vida del estudiante? ¿La vuelven a realizar en este 2023? Sí, la verdad que sí, fue una propuesta grande el año pasado y la verdad que salió muy bien esta primera edición de la Expo Carrera Frank, donde en tres jornadas no solamente se abarcó las propuestas de distintos establecimientos educativos como ICES, Sunchal, Estec, Molino, UTN, UNL, que nos visitaron aquí en la localidad para ofrecer toda su propuesta en materia educativa, no solo del establecimiento educativo Frank, sino también, pues hemos recibido a chicos alumnos de San Jerónimo, de San Jerónimo del Sauce, de las Tunas, bueno un poco la idea es también convertirnos como un centro regional en cuanto a la Expo Carrera y bueno, fueron distintas jornadas ya que además de esto también se generaron mesas de trabajo en conjunto con representantes de los centros educativos y el sector productivo de Frank, que vemos un nicho muy importante a trabajar para sacar seguir explotando, sacar el jugo a todo ese potencial que tiene Frank y que hoy vemos que se necesita que la educación y el ámbito laboral vayan de la mano, así que hemos recibido a empresarios y a representantes de instituciones para trazar una agenda de trabajo que tienda a aprovechar todo ese recurso humano que estamos teniendo en Frank, capacitarlo y poder vincularlo con el mundo laboral, así que bueno, se viene la segunda edición 4, 5, 6, 7 de septiembre, para lo cual ya estamos trabajando muy fuertemente en la dirección de gestión educativa, está a cargo Juliano Bando y desarrollo productivo también a cargo del ingeniero Nicolás Beresvil para realizar una nueva edición exitosa de esta Expo Carrera que tiene como cierre también una muestra de todas las ofertas educativas de la Escuela de Arte de Oficios de la Comuna de Frank, no solamente abarcamos el sistema formal educativo sino al nuestro, al de la Escuela de Arte de Oficios, donde vamos a estar mostrando las distintas disciplinas, que son más de 40, que hoy ofrece la Comuna de Frank a través de su Escuela de Arte de Oficios. ¿Qué casa de altos estudios vienen a exponer sus propuestas académicas? Bueno, estamos trabajando en eso, pero el año pasado tuvimos agente UNL, de UTN, de ICES de Sunchales, de Molino, de Almirante Brown de Esperanza y seguramente podamos sumar algunos, estuvieron algunos institutos de Rosario también presentes, así que estamos diagramando esa agenda para seguir incorporando contenido y que sea de mayor utilidad para todos los jóvenes, estudiantes de Frank y de la región también. Damián, ¿la accesibilidad va a ser gratuita? ¿Tiene algún costo para quienes no son de la localidad? No, no, es gratuito, sí se coordina por ahí el tema de transportes con localidades vecinas, pero no obviamente es gratuito el ingreso a las distintas actividades que van a estar programadas en el marco de esta nueva edad. ¿Reiteramos la fecha? 4, 5, 6, 7 de septiembre. Bien, y un tema más que queremos abordar con ustedes, trascendía en las últimas horas y publicamos en nuestro portal de noticias en La Voz de la Región, que finalmente ha tomado la decisión de encabezar por primera vez la lista de cara a las elecciones en esta contienda que se avecina. Sí, la verdad que sí, un honor, un privilegio que el equipo haya confiado para poder encabezar la lista a candidatos a condición comunal para estas próximas elecciones. Así que bueno, muy agradecido al equipo, a la gente que nos viene acompañando, siempre digo, somos un buen equipo que conformamos entre las autoridades y el vecino, que se traduce en todo lo que hoy uno ve de Fran y ese potencial que se destaca en la región. Así que bueno, igualmente más allá de quien le toque encabezar, creo que la gente ha puesto en valor a un equipo de trabajo, un equipo de gestión que ha demostrado hasta la altura de las circunstancias, siempre con nuevas propuestas, iniciativas para seguir adelante, pero que sin dudas estos últimos años, ya con la cuestión de Doha Ritter, ahora de Javier Enrico, ha marcado una tendencia a ese Fran desarrollista, progresista que tiene en la región y bueno, va a ser un honor poder seguir por ese camino, seguir acompañando a los vecinos de Fran, que ponen lo mejor de sí día a día para construir un pueblo mejor. Creo que eso se trata desde nosotros, como siempre decimos, agradecidos de que nos dejen acompañar nosotros a la gente de Fran, ese trabajo intensivo que hacen cada uno de lo que nos toca en nuestra comunidad. Así que bueno, va a ser un placer seguir trabajando como lo venimos haciendo, ya son varios años acompañando a este equipo de gestión. Bueno, ahora me toca encabezar, pero insisto en resaltar el equipo de gestión que se ha conformado al frente de la comuna de Fran y creo que la gente va a seguir acompañándonos, apostando a este proyecto que tenemos en nuestra localidad, con siempre el fin de, como siempre decimos en ustedes, es decir, que las generaciones futuras se queden acá a vivir en este pueblo y detrás de esas pequeñas frases hay un mundo de trabajo que estamos llevando adelante con cada vecino de Fran. Seguramente le va a dar su impronta, pero las líneas, los lineamientos generales de la continuidad de trabajo están asegurados en caso de ganar la elección, por supuesto. Seguramente, ese es nuestro programa de gobierno, ya lo venimos trabajando hace años, la gente ya lo conoce, ustedes seguramente también lo han reflejado a través del MEI, que tiene que ver con distintos, como decimos, caballitos de batalla que han destacado la localidad con lo que tiene que ver con obra de infraestructura, medio ambiente, a través de todas las políticas públicas se realizan medio ambiente a través de nuestro complejo ambiental FIMA, Escuela de Arte de Oficios, teniendo a más de 800 alumnos de Fran y de la región que abarcan a más de 40 propuestas educativas. Son muchas áreas que hoy ya se impusieron en la agenda local, salud pública, una cobertura de salud pública excelente que también recibimos vecinos de localidades vecinas que se atienden en Fran, así que bueno, esos puntos son un orgullo para nosotros y seguramente seguiremos trabajando en otras materias que nos quedan pendientes de avanzar, como puede ser materia de seguridad, marcar un perfil turístico de Fran a través de nuestro correo productivo, bueno, algunos puntos que seguramente vamos a estar reforzando en la nueva gestión. La última, marcaba el equipo de trabajo, pauta clara de esto, es que muchos apellidos se repiten que los han acompañado en gestiones anteriores e incluso el actual jefe comunal, el contador Enrico, está en esta nueva lista que usted ha presentado. Sí, tal cual, nos va a seguir acompañando, Javier, dentro de los cinco titulares de la Comisión Comunal, renovando algunas caras dentro de la lista de 16 miembros que conforman esta lista comunal que uno presenta para elecciones, pero siempre tratando de no, como puede suceder, de completar lista por completarla, sino de ir formando cuadros técnicos, políticos que le den una proyección a la gestión del gobierno. Siempre tenemos que pensar de trabajar en un mediano o largo plazo, así que para eso hace falta gente capacitada con nuevos perfiles en lo técnico y en lo político para que le, como te decía, proyección a este programa de gobierno que tenemos.